Aleluya, Aleluya, Aleluya Oración de sanación del cuerpo y del alma Jesús Estoy ante ti Y te ruego Al comienzo de esta oración Que bajes tu Santo Espíritu El Espíritu Santo sobre mí, sobre todos aquí presentes Para que llene mi corazón A fin de que ese corazón esté dispuesto A aceptarte a ti, tu presencia Tu gracia Y tu amor Señor, ábrenos el corazón Tal y como se lo abriste a los dos discípulos de Emmaus Abre nuestros corazones Que podamos escuchar tu voz Que nos abramos para el diálogo y la oración contigo Y que este encuentro de esta noche sea El encuentro que transforma, que santifica Que alienta y que Da valor, Señor Te lo entrego todo Deseo estar contigo Pedirte Y escuchar Tu voz Hola, Cristo Hola, Cristo Hola, Cristo Hola, Cristo Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo creo que Tú lo puedes hacer ahora. Y por eso estoy aquí ante Ti. Porque creo en Ti, oh Señor. Por eso te ruego, Señor, fortalece mi fe para que por medio de la fe pueda alcanzar la salvación. Fortalece mi fe en Tu presencia, oh Señor. Y en la fuerza de Tu poder. Y por eso ahora te lo entrego todo para que sanes en mí todo lo que me impide hacer mi trabajo, hacer mis deberes cotidianos. Te pido, Señor, también por la sanación de cada enfermedad. Pero si esa es Tu voluntad, oh Señor, que mi sufrimiento quede, fortalece mi fe. dar Tu voluntad. Y leer en ella las indicaciones para mi vida. Señor, Señor, que la enfermedad y la cruz me acerquen aún más a Ti. Solo Tú puedes darme consuelo, oh Madre María. Tú has estado junto a Tu Hijo. Su sufrimiento también. Y mientras estaba colgado en la cruz, por eso te pido, oh Madre, quédate conmigo también en los momentos más difíciles de mi vida. Especialmente en los momentos de los sufrimientos. Sé mi consuelo. Sé mi consoladora. Enseñame que a pesar de la cruz que permanezca fiel a Tu Hijo. Gracias, Jesús. Aleluya. 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 Y el encuentro del otro. De manera especial te pido Señor en estos momentos. Para que con tu presencia. Tu poder. Destruyas. Las cadenas del pecado en mi vida. Pedimos especialmente por los. Adictos. Todos aquellos. Que no pueden librarse. Señor concede tú. La fuerza. Señor. Te ruego. Y te pido. Por la fuerza. En la lucha contra las debilidades. Especialmente aquellas debilidades que. Muchas veces encausan. El pecado en mi vida. Señor. Ayúdame. Toma la decisión. Y luchar contra los pequeños. Pecados en mi vida. Para que completamente libre. Pueda servirte a ti. Alegría. Ozo. Señor. Me entrego totalmente en tus manos. Escrútame con tu misericordia. Purifica mi corazón y mi alma. Purifica mis pensamientos. Envía. Envía tu santo espíritu. Señor. Y fortaléceme. Capacítame. Por medio de tu santo espíritu. para que yo también pueda amar como tú has amado y para que pueda perdonar como tú has perdonado. ¡Gracias por ver el video! Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.